¿Querés tener la posibilidad de ganar la skin que más te gusta? Entonces seguí estos sencillos pasos Paso 1. Suscribirse y activar la campanita Paso 2. Dejar tu like Y paso 3. Dejar un comentario con tu ID, tu nick, la bandera que llevas en el juego Y el nombre de la skin y de qué personajes es esa skin para participar en el sorteo Voy a tratar de traer un sorteo semanalmente ¿Qué onda perro? ¿Cómo están muchachos? Hoy vamos a ver cómo usar a Luo Ji Es un buen personaje, un personaje que te caga las TF Así que vamos a ver qué es lo que sale Vamos, vamos a darle Bueno, la pasiva de Luo Ji dice que Cada vez que se junten las marcas de Shin y Shang Va a hacer un buen daño y un estilo de control Va a hacer un choque Ahora, si le pega dos veces a un mismo héroe Con la primera habilidad Va a regenerar un escudo Si con la primera habilidad marcamos a diferentes objetivos Estos van a chocar entre sí Y provocar un buen daño Y eso hace un estilo de CC La primera habilidad Hace un buen daño, hace una marca de Shin Si le pegase un objetivo adelante Va a arrasar con más área detrás Si yo tiro ahí, va derechito Si yo le pego a esa, como que se expande ¿Ven? Agarra más gente detrás No hace más objetivo detrás A ver, la segunda Es un círculo Que ralentiza un poquito Y también Hace buen daño Pero sirve para hacer las marcas Para combinarla con la primera Se puede hacer combos diferentes Puedo juntar este con este Puedo ponernos este ahí Que se junte A ver, juntamos dos A ver La segunda habilidad Te lleva al mismo centro Si haces el combo Empuja hacia el centro Estuñando a las personas Que son afectadas por eso La ultimate Tira un teleport En un rango bastante grande De la verdad Estoy en mi buff azul Mirando lo puedo tirar Y si lo tiran dentro de un arbusto No se puede ver Tengo entendido eso No soy main luoji Es lo que yo tengo entendido Emblema para luoji Yo lo llevo de esta manera Bueno, de esta manera Uso cualquier mago Pero bueno Las wills recomendadas son estas La verdad Le puede hacer botas de mana O botas de reducción de enfriamiento O incluso botas de daño mágico De penetración mágica Un ítem que le sirve muchísimo El luoji para hacer mucho daño Es la varita brillante Varita de quemadura Muy buena para ella Corta cura Siempre y cuando Collar dureza Sería siempre y cuando Haya enemigos Que regeneren mucha vida O tenga robo de vida O algo por el estilo También le puede hacer Tal de mana encantado Porque le da mucho De reducción de enfriamiento Lo cual necesita ella Para cargar la primera habilidad Y Y le da también Muchísima regeneración de mana Bueno La cacheporra invernal Está muy bien Se la puede llevar Porque Luego allí cuando Está en problema Tira la ultimate Tira la cacheporra Y se va teletransportada Con la ultimate O sea Con el teletransporte ese Se va Y Y congelado O sea que no recibe daño Escapa justito Prueben esa combinación Que es muy conocida Muy buena Un ítem Que está desagrado También para hacer muchísimo daño Para poder hacer el daño Más posible que pueda Revivir También es una buena variante Poder tirar el teleport Con el revivir Y si calculas bien El tiempo del timing Te vas bien Y Yo creo que eso es todo Cacheporra Y reloj No he visto mucho Que le hagan Pero también pueden hacer Pero yo recomiendo Principalmente las que tengo Como primera ¿No? Esperen Esperen Que lo pongo Esperen Que lo pongo Siempre Siempre me acomodo bien Bueno Puede ser Así como está la primera O Le pueden poner Estas botas En vez de la J Esa es la que recomiendo yo Bienvenido a Mobile Legends A la perga Que se ve feo esto A la perga Que se ve feo Bueno ¿Cómo se empieza? Yo empiezo haciéndome botas de mana Porque gasta bastante mana La muchacha esta A ver Podría haber empezado Por otras botas Y hacer Metal Man Que sí Está bien Ambas Son opciones Yo empecé con botas de mana Y después La vendí a las botas de mana No soy mal Pero A lo menos No es muy difícil Esta Personaje Tampoco La habilidad que se más sea Siempre es la primera ¿No? Recuerden eso Y A ver A ver A ver ¿Cómo va la cosita? Estaba Fremiéndose un poco Por acá Tenemos a Un Harley Si no Julita por ahí Una Laila En top ¿Quién es Laila? CJS92 La pulapum bot Un franquito De tanque Mi Mi queridísimo Crismo Vamos ese gancho ¿Qué onda con ese gancho? ¿Vuelo? Terregla de hack Hijo de puta ¿Cómo hiciste eso? Se bullo todo el mapa No me la conté Yo en la partida Lo había visto Pensé que había sido Un problema visual mío ¿Vuelo? Pero se vio hasta acá Se vio ¿Vuelo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Esta era el Uoji Mamá Dicimos Mira esa Uoji Nos perdimos todo Nos perdimos todo eso Por estar pelotuyendo Con el Franco No me la conté Qué ganchazo Uff Ganchazo Bulladazo Pero ganchazo Eh guacho Pero ¿Qué onda bro? Que está re bullado eso Por cierto Esa jugada que hice De arriba con Ayla Estaba muy buena Pero me puse Ahora pelotudo Ese ¿Cómo carajo Es ese gancho guacho? Dale la pu Dale la pu Pele la pu Pele Bueno Ya compré una gotita Creo que estaba yendo a por Que no recuerdo Que estaba comprando Allá puta madre Lograba subir El enemigo Ha sido asesinado Bueno ya lo veremos Franquito molestándome Al Gozion Al Gozion Necesito un esfuerzo Están presionando acá Posqueando de onda Nomás ¿Para qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasa Lilia? Te voy a cagar trompada Te voy a cagar trompada Guacha Tus pelotitas de mierda Me las paso por la bola Tomá Pamba Uff Se muere Se muere Se muere Se muere No se murió la hija de perra No se murió la hija de perra Pensé que se moría Por el emblema Guacho Uff Casi casi Ganavi Casi Ganavi Estuviste cerquita Están haciéndome jungla Muchachos No me la conté Ah no Se los cagó a trompada Bueno no Cagó a trompada no Pero Le robó la tortuga Guacho No me la conté Ni siquiera el jungla No me la conté Guacho No me la conté Harley Por favor Poned de la piel a Harley No me haga esto Perrito ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Perrito Y la coche Tomate Vas a hacer sulo tranquilito Y no te lo robé Porque no quiero El viejo loco Necesito refuerzo Necesito refuerzo Necesito refuerzo Bueno estoy yendo por atrás Laila haciéndose la abraza Laila a las trompadas Dije que me oigan el agustito Y empiezo a pokear lindamente Bamba Uff Uff Ese parpadeó Ese parpadeó Y otro parpadeó más No me la conté Guacho Me parpadearon En serio Bueno Está bien Estaban muertísimos Los dos Y se quedaban Está bien Está bien Sí Uy Ese ganchazo Perrito Mira ese ganchazo Guacho Ahí viene Laila Corran Corran Perra Aquí viene Laila Laila Porque queda mucho El guacho alto Ganchazo Del cri Ah por cierto No le comenté Lo que pasó En esta partida En esta partida Vamos Ese ganchazo Perri En esta partida Yo llevaba a Franco O sea que a Franco Mi main Y él llevaba a Luoshi Y el pelotudo Viste Por Por Boludear Me tocó a mí Para Uy se fue Puro gente Se tira Se fue cagando Se tira Me tocó a mí El de cambiar Era rank Me tocó el de cambiar Y yo Yo lo acepté Le volví a cambiar Y el boludo No me lo aceptó Y fuimos con los main Contrarios Yo fui con su main Y yo fui con mi main Así que La rompimos los dos De hecho De hecho De hecho Jugamos mejor Con los main Del otro Que nuestro main Boludo No me la conté Lapuz No llega a salvarte Perrito Te funaron justo a tiempo Guacho I'm sorry Lapuz Lapuz ¿Qué le pasaba? ¿Por qué hablaba así? ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué le estaba pasando? Bueno A ver Estamos muy locos Porque hoy nos levantamos Llampe la linita Acá ¿Qué está haciendo Lale, la, la? Limpiando la, la, la La janami Uh, esa línea Esa línea Esa línea Esa línea Esa línea Que le dio Guacho Vení, vení Ya oje Vení, vení Seguí, ya oje Seguí, seguí Dale, dale Vení Te recomiendo El baiteo Guacho Te re baiteé Guacho nos revimos buenísima Lappu, bien atento Lappu, llevó justo a tiempo bueno, vamos a tratar de tirar por aquí a ver como va la señorita Laila la Laila está un poquito tocada, porque ando ahí uy, creo que este es mi fin, será el fin del hombre de la daña efectivamente, el fin del hombre de la daña no llegas a poner con ulti estaba diciendo yo que si el Buccio ganqueara, bien si ganqueara adecuadamente, se culeas a Laila muchachos, es que miran la vida que tienen no va, bueno, ni siquiera todos pueden son malísimos, Laila se limpia todo, uy, que gratis para Laila, la revimos todo el que no la vio, porque es ciego guacho que gratis, no, este cayó ya oje ahí no te salva nadie no te salva nadie Laila no la revimos ay, ay, ay pobrecita la Laila muchachos pobrecita la Laila no me la corte Laila, que es lo que está haciendo Laila, Dios mío a ver el Buccio tener cuidado con lo que va a ser pinche atrevido que es lo que va a ser pinche atrevido hijo de Dios, perra, tomada si se hago, me voy, me voy a la mierda nos revimos guacho nos revimos perra y encima te moriste no me la corte hijo de perra, quiso tirarme a mi la daga mirá, para escaparse, creo yo o para escaparse o cuando se muere llevarme con él no lo sé mentí baqueando Shouhead y Hanami en top Lapu regaló ya la línea porque está jodidísimo no me la conté, Kri ¿dónde te saltaste, Kri? no, Kri, te van a pokear como nunca te van a pokear como nunca, Kri y sobrevivió el hijo de perra no me la conté ahí diré yo una ulti como para asustar ah, sí, cierto yo tiré esa ulti para asustar dije, meto la ulti K van a pensar que caemos un par no cae nadie y por eso lo sabré soy buenísima soy buenísima tuyo, Laila tuyo, Laila se regalaron se regalaron uff no le pude pokear bien pero se regalaron, muchacho dale, Frankito dale, Frankito tráeme uno ay, ay, ay si no estaba el virrito ese enfrente era tu kill bueno, a ver no sé si era E pero era buena jugada pokeándole acá abajo al Chowhead me lo llevo yo pokeándole la Laila la pinza atrevida esa uy, Laila qué buen tirajo le metió en el aire encima le llegó con las cartas del Harley y no me la conté pobrecita tirando habilidad de K solamente para hacer daño para limpiar la línea y llevamos los 7 minutos llevamos un 12 5 mamadísimo mi equipo ya tengo el corta cubre encima y estoy haciendo mi talismán para cambiar como dije anteriormente la botita por talismán que necesitaba mucho mana la hija de perra se regaló se hizo bolsa contra mi parecita le tiré la pared me sirve le poke para tirar eso me sirve que onda que onda que onda el tiral peleando uno contra dos buenísimo tiral uy, se fue una lapu el tiral no sé quién se creía uno contra dos y dice me la aguanto me paro de manos nosotros hay que tener huevo tiral hay que tener huevo muchachos acá tengo la Laila que está pegando fuertísimo estamos en minuto 8 está a nivel 9 que es lo que tiene Laila que se tiene velocidad se tiene daño crítico me sirve agate tu redcito te ayudo a hacerlo un poquito uy, no me la conté me perdí la quilesa me perdí la quilesa a ver porque ando un poquito para acá haciendo mi daño el CC uy, hija de perra hija de perra uy, no me la conté no, Laila Laila corre uy, esa Laila lo que zafó lo que zafó no me la conté si mal no recuerdo la había salvado yo con el CC ¿verdad? si no lo vimos mal gracias al CC que me quedé ahí o sea, primera o segunda lo tal vez dale, Frankito dale, Frankito a su nombre hijo de perra uy, no para qué me quedé guacho tenía que haber salido y quedaba con vida ay, que ese pelotido dale, Harley dale, Harley dale, Harley buena, Harley tranquito con dos de vida dice yo me re paro hermano guachos estoy re bravo dice a ver cómo va la línea abajo dejan a ver limpiando por aquí uy, se me entrando uy, Buzio uy, Buzio en el año que te hicieron con un poquito de cartas si tuvieran metido ulti, Buzio no la contaba no, no la contaba es que no no la contaba perrito de hecho no tenía que haberte metido todas las cartas con dos cartas se te mataba nomadísimo mi Harley Laila había puyendo un poquito no, Lapu que hasta la parpadeó ahí muchacho no me la conté Lapu qué es lo que está haciendo con tu vida Lapu qué es lo que está haciendo con tu vida Lapu tanque limpiando como debe ser viejo loco no, está bien que presione que esté adelante que esté presionando que diga yo la tengo bien dura y se ponga adelante no, no vaqué perrito no me la conté no me vaqué defenderme uff seceado daño seceado puyeo puyeo daño digo puyeo perdón eh pokeo me lo fundaron a ese se me escapa el tic se me escapó el tic por el pinche esbirro que había ahí ay dios mío ay dios mío voy a hacerme este luchito porque me sirve tú y sos Harley tú y sos Harley tú y sos Harley la que te hizo perrito encima te mató la Layla la que te hizo es Harley la que te hizo y te funaba solo ni hacía falta que participe Layla pero bueno mamadísimo perrito ya está por terminar la partida porque dice 11 minutos de 12.40 Harley pokeando porque te la da el rato vendudo viene una fokuchear a Harley yo pokeo tiene mi comito se la lleva a Harley Harley 2-2-11 llevo muy bien estoy jugando no soy pro pero bueno está más buena dejarle ahí yo sigo pokeando acá quiero tratar de romperla de mil presionándola quiero presionarla de mil yo soy el que pokea más lo que puedo mantenerlo atrás de la torre entonces me quedo vi que acá se hicieron un bufo y dije un bufo y dije me voy a curar necesito la curación le meto un poquito de pokeo a ese muchacho así que se alejó un pasito fuera de la segunda habilidad mía porque si no estaba jodidísimo veo que viene por atrás entonces o sea que fue para atrás entonces porque el bush por si me quería agarrar por atrás o algo por el estilo porque no había hecho ningún cogelar tengo balita brillante tengo talimán encantado botas cercanas y collar de oreja para la corta curación porque bush es alguien que recupera bastante vida bueno uff ese dañazo no revivimos muchacho me hizo una doble kill quiero mi triple perry mirá como mirá como esquivé la ultija naví estoy yo loco estoy yo loco estoy yo loco estoy yo loco yo loco yo loco tomase daño tomase daño pinche ratita de Lilia uy lo estaban cagando trompado dentro de todo ganchazo pamba muy se muere muertísima xixi perrito xixi perrito partidas a perrito victoria victoria re bien para venir y agitar el abismero abrimero con el malafamero honra rapero y recumbiero chiquito chiquito bambino chiquito 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 Gracias por ver el video.